Ya son días que no llamas, ¿dónde estás? ¿Pa' qué sirve este tequila? Si mi herida ya echaste toda la sal Y si pudiera, borraría de esta historia Cada vez que te di una oportunidad Hoy lo que quema es que puse de primero Alguien que pa' mí nunca tuvo lugar Si me hace ilógico Que me dañe lo que quiero, un rasgo tóxico Y el destino habrá pensado que esto es cómico Si me han dado una pelea como un periódico En estado crítico Corazón por entregarlo quedó anímico Este daño duele más que el daño físico Está claro que solo pa' mí significó Pásate de página tan rápido Que no me dio tiempo a verme olvidándome de ti Ahora mi corazón está en un atico Donde nadie tiene llave ni escalera pa' subir Llámalo capricho, pa' mí fue querer de pecho Por mucho que tú hagas todo esto está deshecho Olvida dónde vivo y si me ves sigue derecho Borra cada noche en tu coche escuchando Fer Y si pudiera borraría de esta historia Cada vez que te di una oportunidad Hoy lo que quema es que puse de primero Alguien que pa' mí nunca tuvo lugar Si me haces ilógico Que me dañe lo que quiero un rasgo tóxico El destino habrá pensado que esto es cómico Si me han dado una pelea como un periódico En estado crítico Corazón por entregarlo quedó anímico Este daño duele más que el daño físico Está claro que solo pa' mí significó Corazón por entregarlo quedó anímico Corazón por entregarlo quedó anímico Durante lo que quería tiempo en tu coche No está cortando solo con eso con el fin Caramentes Me lo estoy produciendo Cumpido Cumpido, Cumpido ya está aquí Gracias por ver el video.